¡Suscríbete al canal! Así es, creo que ya descansamos mucho tiempo de jugar con Geist y ahora vamos a jugar un poco de Geist en EFC para ver qué tal nos va en esta ocasión. El deck el día de hoy es un poco diferente. Es un deck que contiene a Miss Twice Collector y a Big Sister porque ambas tienen bonificación de EFC. No les había podido mostrar a estas cartas Geist que tienen la bonificación de EFC. Dos cartas buenas en mi opinión, no tan usadas pero buenas. Big Sister en valores 1.8.6 y obviamente Miss Twice Collector 1.8.5 de las pocas 8 de poder de Geist. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. El resto de las cartas, bueno, ya las conocen. Tal vez Aníbal en semi-evo no lo uso tanto, pero lo vamos a intentar con él. Ahí va Birdie. Birdie. A quien me temo que tendré que intentar vencer con Arn2000. A Edmund obviamente no puede. Rect lo prefiero con valor. Leviatón para las últimas rondas para quitarle su bonificación. Así que tiene que ser Arn. Ok, digamos que lo metió con 6 spills. 42. Y... Lo tenemos que meterle así para llegar también a los 42 de ataque. Ok, se nos fue un pil extra, pero logramos meterle hasta adentro 7, 7 daños. Ahora, lo único que tenemos que hacer es para empezar utilizar ni más ni menos que al bueno de Edmund. Porque... Porque tiene su confianza activada y si meto a Rect LD en este momento para reducir daños del oponente, perderemos la confianza de Edmund y será muy fácil para él derrotarlo con cualquiera de sus cartas. Ahí va Lord Uneldeen para hacerme 5 daños. Tenemos ahora más spills que él. Ahora es muy sencillo, simplemente voy a utilizar a Leviatón con todas las spills del mundo. Y... Terminaremos esto más rápido. Tiene 6 de poder, sí. Más rápido de lo que dices, Edmund. La peor carta de todos los tiempos redimida. En los últimos tiempos. Tenemos 5 daños directos y ahora ni con Fury ni Dory puede vencer a Rect LD. ¡Ajá! Buena partida. Esta no es la primera partida de... De la serie de... ¡Eh! Le hicimos que yo. De la serie de... De combates que tengo que hacer el día de hoy para sacar mi UFC Box. El primer combate. Les platico que lo perdí. Pero qué bueno que no lo vieron. Pero no lo vieron. Porque mi grabación se averió. ¡Uy! Sí. Qué coincidencia, no les hará. Pero así es. La iluminación estaba mal y la cámara no grabó a tiempo. En fin. Vamos ahora con Trabangers. Va a ser un poco complicado. Me gustaría abrir con Hoffman. Pero también con Big Sister. Y también con Miss Twice Collector. Creo que el menor de los males va a ser un Hoffman. ¡Ah! Sí. Ahí va el bueno de Hoffman a un Pil. ¡Eh! Espero que lo deje pasar. ¡Perfecto! Porque precisamente teníamos a una carta con valor. Tenemos dos posibles inicios. Tres posibles inicios. Así que en esta ocasión decidí ir por Hoffman. Eso le dice al oponente. Mmm. De tantas opciones que tenía, eligió a Hoffman. Tal vez sí lo quiera meter con muchas pilas. ¡Ah! Vermin. 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 A Vermin. ¿Le voy a aventar a Arn2000? ¿Por extraño que parezca? Rayos. ¡Ah! Ya perdimos. Ok. Ah. Tenemos que contar. El problema es ese Carl. Los siento. Tornitos. 14. El problema es que. Si va a meter a Carl Full Fury. Sería este el momento. ¿Por qué? Ah. Porque en el siguiente turno perdería un pil más. Entonces, este es el momento para utilizarlo. Y no puedo, no puedo usarle pills. Si voy a blofear con Big Sister. Si voy a blofear con Big Sister. No puedo echarle pills. Porque necesito todas las pills con mis Twice para vencer a Carl. Ahí va Carl. Era tan sencillo. Como aventar una Big Sister para vencer a... Ok. Así como lo aventó, era imposible ganarle a Carl. Con ninguna de mis cartas. Así que bueno. Es lo que es. Sí. Incluso... Sí. Era imposible ganarle. Pero hey. Le dimos a Misty Ice Collector. ¿Qué pudimos haber hecho diferente en ese combate? Pues, para empezar. No haber perdido. Pero, para continuar. No haber dejado pasar a su Vermin. Un pill más a Arn. Y habré hecho total diferencia del duelo. Ok. Ahora. Vamos contra Paradox. Él empieza. Así que creo que puedo... Creo que va a aventarme a Helios. Porque si aventa Helios. No puedo aventarle a Nibal. Puedo aventar a Gela también. Supongo. Tanto a Gela como a Helios. Porque las cartas que están en simetría con ellas. No son tan potentes. Si no les hemos activado absolutamente nada. Como es la venganza. O la confianza de Aníbal. Sin embargo, Helios. Creo que si aventa Helios. Puedo intentar vencerlo con Arn 2000. Sería una buena opción. Creo que va a empezar con Gela. ¿No? ¿Helios? Ok. Va Helios. Hay que intentar vencerlo con... El bueno de Arn 2000. Perfecto. Perfecto. Básicamente. Limpié mis... Vamos aumentando aquí a Edmund. Limpié mis... Mi rastro. Vamos a llamarle así. En el sentido de que... Limpié las diferentes posibilidades de perder contra Helios. Excepto la de que Helios fuera sin pills. Pensé meterle 5 pills a Arn. Pero después dije... Tal vez el oponente piensa lo mismo que yo. Así que le eché una extra por si acaso. Realmente esperaba que Helios fuera como con 2 o 3 pills únicamente. Y dije... Estoy dispuesto a abrir una brecha de diferencia de pills de 3. Y sí estuve. Pero... Bueno, eso porque... Helios... No podía ser detenido por Aníbal tan fácil. ¡Ey! Dios Edmund del infierno. Tiene que meterme a Jairin. Gela sería un error. Digo, al revés. Tiene que meterme a Jairin. No, a Gela. Gela sería un error. Ok... Ah... Ok... Ah... Ahí va Leviatón. Con... Todas menos un pill. ¡Auch! Ok, igual no tiene pills suficientes para vencernos. Nos va a ganar con Gela. Y nos va a hacer 4 daños allá al final. Solamente necesitábamos eliminar a Jairin o su asimetría. Y ya está. Le emití muchas pills por si pensaba hacer un Fury con Gela y guardarse pills. Entonces yo poder ganarle a... A Jairin con Leviatón. Que yo. Ah... O simplemente reducir su asimetría. Me quedé con un pill por si acaso iba Jairin full. Pero bueno. Victoria Moral para el oponente sin lugar a dudas. Dark Dracox. Ah... Tiene a Darth. Eso no me alegra tanto porque yo traigo a Edmund. Pero... Vamos a abrir... Para empezar con... Ah... Con Big Sister. Vamos a abrir con Wrecked. Vamos a abrir con Wrecked. Me ayudaría bastante si utilizara a una de sus... De sus Geist en este momento. Porque... Tengo dos cartas que necesitan su habilidad. Que son Edmund. Sin lugar a dudas. Y Big Sister. B16 Sestra. Ah... En ese sentido creo que va a aventar una de... Va a aventar a Pan. Sin lugar a dudas. ¿No? Tiene que aventarme a Pan. Y tal vez a Mopin. Big Sister. Puede vencer a... Eh... 6 y 6 de poder. Y él tiene menos 3 que yo. Sería aterrador enfrentarme a... El Leviatón con Big Sister. Y al resto de las cartas... Si puede enfrentarse Big Sister. Ok. Ahí va el Leviatón. Va a hacerme 5 daños. De eso estoy seguro. Ok. Le echa... 4 Pills. Más la extra. Ahora... Queda... Trae pase libre para aventarme a una de sus... De sus Nightmares. Probablemente a Pan. Probablemente me avinta a Pan. Probablemente me avinta a Pan. ¿En cuyo caso? ¿No? ¿Darth? No. Pan. Ok. Aquí tengo que pensarlo muy bien. Me está aventando a Pan... Con la intención de que la avienta a Leviatón. Y como yo hablo de tercera ronda. Él puede decidir... A quién... A cuál de mis dos cartas... Enfrenta con Mopin. Siendo ese el caso. Creo que debo de intentar meter a Big Sister. Edmunds no puede ganarle a Darth Fool. La otra opción es dejarlo pasar con Edmund. Y quedarme con Big Sister y Leviatón. Para Mopin y Darth. No activar la venganza. Y... Y ya. Y tal. Pero... Me quedaría en 6 de vida. Y él... En 17. En un mundo paralelo lo habría hecho. No habría funcionado. Ok. A ver. Tenemos... A... 8 de poder con Big Sister. Vamos que aviente a Darth. En el cuyo caso... Tendría... 6. Y no tantos daños. 8 por... 5.40 La razón por la cual hice eso Es que Mi razonamiento es El siguiente Tiene una forma muy práctica De reducir a Big Sister Que es aventándome simplemente a Darth Y con eso Pierdo la habilidad con Big Sister Perfecto Vamos a ir por un empate Pierdo la habilidad con Big Sister Por lo tanto era obvio que Era muy probable que me aventara a Darth Para reducirlo A 7 por 5.35 No puedo hacerle Fury con Leviathan Tal vez si no le hubiera metido Pils a Big Sister Metí un pil a Big Sister Pero bueno Funcionó Nos quedamos en un empate Estoy feliz Con mi decisión De empatar Más que arriesgarme Creo que la La mejor opción Para nosotros haber ganado En lugar de ir por empate Era contra Pan Aventarle A Big Sister El problema era Edmund Edmund contra Darth No, no era algo que quisiera probar Vamos contra Skills Obviamente vamos contra Skills No podía faltar Skills Así que Voy a empezar con Un Hoffman Voy a empezar con un Hoffman Podría intentar meterle la La Meterle la Habilidad de Consume Pero Tiene Varias formas de detenerla Que son Andy O el Dr. Falkenstein Para lo cual Debía aventar un Hoffman Como con 7 Pils Y no lo iba a hacer Ok Ahí va Dr. Falkenstein 5 daños Pero nos libramos del Dr. Ahora Avienta a Arn Yo voy a intentar meter A mis Twice Collector Perfecto Ahora Lo único que tengo que hacer Ahora Es meter a Big Sister Sin Pils A Big Sister Sin Pils Big Sister Sin Pils Una Big Sister Sin Pils Si lo deja pasar Le haremos 7 daños En este Turno Y con el siguiente 8 Si lo deja pasar Con Andy Por ejemplo Si Le gana Con Andy Tendremos pase libre Para reventarle Fácil y sencillo Reventarle Un Arn 2000 A un Becky Nena Sin habilidad Así que ya está En el porcín 45 Incluso puedo Hacerle un Fury Fury Engo Excelente Delibro de texto Ve Arn 2000 Vengate De los Skills Gravísimo error Traer a Arn 2000 Debió traer una carta Raro Ver Skills Con Guys Por cierto Pero debió traer Otras Skills Para protegerse Al full Sus habilidades Y creo que puede haber Cartas mejores Que Arn 2000 Dentro de Skills Ya que en dado caso Arn no tenía habilidad De cualquier manera Vamos contra Sentinel Sentinel Y este Sentinel Dado que tenemos Dos cartas Con valor Voy a abrir Con el bueno De Rect Rectal D Creo que es mejor Si abro con Big Sister Voy a abrir Con Rectal D Va a captar Muy fácil Este bluff Porque tengo A Aníbal En venganza Esperando su turno Y también tengo A Big Sister En valor Y Big Sister Me da más Valor Ofensivo Que Rectal D Eva Statum Claramente Lo reducimos Está bien Lo reducimos Y lo redujimos En pasado Chiamo Viene Valentina LD Voy a intentar Meterle a mis Twice Collector También a pocas Pills A ver si entra Su Poison Nope Pero con eso Logra activarme Una vez más La venganza Sin embargo Tenemos a Big Sister En valor Ahora hay que decidir A quien aventamos Obviamente Más daños A quien dejará pasar Creo que si aventó A Big Sister Intentará detenerla Creo que si aventó A Big Sister No va a intentar Detenerla Y le conviene Más bien Lanzarme A Eso A Lara Hates Contra Aníbal Un Aníbal Sin venganza A 1642 Más 850 Pum Victoria Para el Geist Era Muy muy fácil Bueno no tan fácil Pudo haberme sorprendido Allí al final Pero era De esperarse Que preferiría Enfrentarse A un Aníbal Sin venganza Que Que a una Big Sister En ronda 3 Con sus 8 de poder Activados Entonces una de las 2 cartas Iba a perder su Su habilidad Decidió que El menor de los males Era Enfrentarse a un Aníbal Así que bueno Dejó pasar a Big Sister Disculpenme Viene Jungo Y Huracán Y nuevamente Me salen mis 2 cartas De valor Es un poco raro Traer a Big Sister Junto con Rectal D Rectal D Nuestro único reductor De daños En Geist Sin contar a Sigma Mythic Y compañía Pero 2 cartas Con valor No me agradan No me agradan mucho Así que Vamos a intentar Repetir la hazaña Creo que si la aviento A cualquiera Es que el problema Trae a XS El D ¿Por qué traen siempre A XS El D? Ahí va Rectal D Ahí va El matador Ok Ok Está bien Si el matador Es reducido Es una de sus cartas De mayores daños El problema Es ese XS El D Ok Tiene 9 de poder Vamos a intentarlo Por un pil Supuse que me le metería 5 pills Que dividiría Sus pills en 2 Eso fue lo que Pre Vi Pero no fue así Ahora estamos en problemas Porque Voy a asumir Que va a fuerza ciega Full 6 por 5 30 Más 18 Ok Si en ese caso Tal vez Tal vez no Tal vez Deje pasar a A Big Sister Con Jin Hey Ahí va Jin 6 daños Le puedo dar Fuerza ciega 30 Más 12 42 Yo también llego a 42 Pero él va primero Rayos y centellas Igual Arn Hubiera hecho 5 daños Únicamente Si le habría ganado Con eso Pero Bueno Ese pil Ese pil Faltante Ese pil faltante Nos faltó Ok Y nos quedan Dos combates más Para abrir Nuestro poderosísimo EFC box Aún no tengo pensado En hacer un grind Demoníaco Lo he hecho en anteriores semanas Por ahí llegando a los 300 EFC Pero Nada Nada Serio Si quieren que le haga un grind Al EFC Quieren ver un video Con mayores puntos EFC Comentenlo Tal vez nunca lo haga Porque Tal vez no intente el grind O intente el grind Pero No pueda Alcanzar Ningún Tipo De Puntaje alto Vamos a empezar Y ahora si creo que voy a iniciar Con mis twice collector Siempre he querido Blofear con mis twice collector Es un poco complicado Blofear con mis twice Porque Es una carta de 8 de poder Una 8 5 Me parecen Buenos stats Para una geist Créanlo o no Lástima la habilidad De mis twice collector Preferiría Una habilidad Al estilo Más 10 de ataque O algo por el estilo Un Menos Menos Uno de vida Y pil No sé Algo Algo No tan potente Pero Que me ayude un poco más A A ser más contundente Un veneno Usualmente dejamos Nuestra 5 estrellas De 8 de poder En las últimas rondas Y ese veneno No funciona bien En las últimas rondas Por lo que Nos meten un poco En Problemas Solamente yo Está pensando Su jugada Qué extraño nombre Para Una cuenta Una cuenta De urban Rivals Solamente Yo Solamente Yo Lanzo A jeffrey Lo deja pasar Perfecto 5 daños Y un Veneno Veneno 1 Que va a ser 3 daños más Por lo tanto Mis twice collector Es una 8 8 Virtual Si entra en la primera Ronda Lo cual no está Nada mal También tenemos a Edmunds Voy a intentar Meter A Edmunds Realmente No pretendo Meter Los 6 daños De Edmund Con su confianza Y bueno Con eso El oponente Ya ha perdido Porque Puedo meter Simplemente a Big sister En Fury 8 por 8 64 Y 6 por 8 48 Así es Big sister En Fury Y hemos terminado Tal vez pensó Que metería Precisamente A Edmunds Con muchas Pills Pero no Simplemente Lo dejé pasar Así como así Bien Bonito que yo Con Eh Con Big sister Tenemos una misión Uh Gale LD De los supers Una carta que Se usa mucho Pero a mi la verdad No me agrada Tanto No es una carta Que utilice Exactamente O que Incluso Considere En mis decks Eh Uppers Que por ahí Me decía Enigma Que por qué Había metido Uppers Divina miseria Que nombres Más locos El día de hoy Oxen Empieza con Oxen Vamos a hacer lo propio Con un Hoffman Previendo un Oxen En Glove Un pill más Y habríamos hecho Estragos Ahora voy a meter Amistua A Rect LD Unos dos Pills A Rect LD Esperando Poder vencer Un pill más A Hoffman Si no hubiera sido Tan Estricto Con las Pills Eh Pudimos haberle ganado Y hecho el Tan Tan gustoso De tener siempre Consume Si le mete Pills Le reducimos Algunas Pills Hemos perdido Así sin más Porque Para ganarle a Gold DB Necesito meter A Mistwise Collector Con un pill Como mínimo Dos pills Como mínimo Y si gana Edmund No puede vencer A Nemo Mythic Mi única opción Es Ah Necesito ganarle A Golden Bee Que Golden Bee vaya Full A 66 Vamos a un Mistwise Si va Full De hecho Neva Full Se quedó Con dos Divina Miseria En efecto Y Edmund No tiene nada Que hacer Contra Nemo Nemo Mythic Una carta Mítica Todos sabemos La historia Detrás De Nemo Mythic Este Uper Divina Miseria Me arrasó Jugó Super Rápido Y Y Me hizo Que yo Que yo Horrible Pero bueno Perdí toda la moral Después de Perder ese Huffman Vamos al último combate Del día de hoy Creo que el anterior Debía ser el último combate Pero Statham Valentina LD Andy LD Y Yomi Creo que está claro A quien voy a utilizar Primero Vamos a un Leviatón Para evitarme ese Yomi LD En primera ronda Cualquiera de sus Demás cartas Salvo Andy No tienen Tantos Tantos Daños Yo tengo más Daños que él Pero vamos a ver Si Si gasta demasiadas Pills con Valentina LD Aparentemente Ahí va Valentina LD Seguida de una Yomi Supondré Ahí va No son tantas Pero Suficientes En mi opinión Ahí va Yomi Caeré en la treta De Aventarle una Mistwise Collector Y que me gane Con Yomi Voy a aventar A Arn Esperando Que lo deje pasar O bien Que le meta Demasiadas Pills a Yomi LD Que fue el caso Pero será suficiente Para vencerlo 8 por 4 32 Más 8 40 Y Andy Tendría También 40 Necesito ganarle Dos veces 40 Creo que no va a ser Posible Ok Usamos la psicología Si Necesito La La Confianza De Edmund Por lo tanto Necesito asegurar Que mis Twice Collector Entre Asegurarme Que mis Twice Collector Entre Significa Que voy a Ir Por Esos 40 De ataque Creo Que va A aventarme A Andy LD En 25 Tiene Andy LD Andy De que De que De que De que De que De que Estoy haciendo Ya me ganó Andy LD Bueno Básicamente Si Edmund Copia A Andy LD Se queda En 5 De poder Que es Mucho Más Mucho Más Ahí va Ahí va State Con todas Ok Que sería Más de lo que O sea No Edmund copia Los 5 De Andy Andy me quita 20 De ataque Oh Edmund No has Podido Brillar Como Debes Pero bueno No está mal El deck En cuanto A la puntuación Que nos va a dar Miss twice Y Big sister Voy a hacer un poco De grind Con este Con este deck Tal es cambiar Obviamente A Rectal D Para mantener Las La bonificación De puntos De Big sister Pero no sé Que opinan ustedes De este Este deck Obviamente No es el mejor Deck Geist Pero Hey Bueno Déjenme Revisar muy bien Esta carta Y a Drake Ok Una bonita carta Skills Que no se utiliza tanto Pero es una 7 6 De 3 estrellas Creo que Creo que está Normal Para los Estándares Actuales Y nuestro Daily Box Contiene A Aurelia Con su Extraño Extraño Diseño Por ahí me preguntaban Hace poco En que nivel Estaba yo En Nivel de dibujo O ilustración Y que comparara Mi Calidad de ilustraciones Con alguna carta De urban No se puede No se puede decir Dije Bueno Tal vez Urubu Por ser malísimo Pero creo que Creo que Aurelia Creo que Aurelia Está Estoy al nivel de Aurelia En mis dibujos Tal vez un poco mejor Que Aurelia Segunda evolución Pero no mejor Que Aurelia Primera evolución Este fue su amigo Lezar Valet Nos vemos El día de mayo Con un nuevo video Saludos a todos Y adiós Comenten si les gustó Este deck O cambios le harían Yo le haría Demasiados cambios Adiós Comenten si les gustó 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 Comenten si les gustó